¡Vamos! ¡Qué poco agradable es esta costa! Recibí tu lechuza. Gracias. Me alegra que vinieras. He visto un aluvión de seguidores de Runrock llegar por la costa. Escuché a uno de ellos decir que se dirigían a una caverna como la que encontramos. ¿Cómo se nos han adelantado? Es imposible que sepan lo del tríptico. No lo sé. Vi otro recuerdo. Esta vez era una guardiana llamada Niamh Fitzgerald. Le desconcertaba el uso de la magia antigua de Isidora. Pero sigo sin tener claro qué tiene esto que ver con Runrock. Esos guardianes están jugando contigo. Hay que seguir presionándolos para que hablen. No funciona así. Para acceder a cada uno de estos recuerdos, debo completar una prueba. No es tan fácil como te imaginas. Me muestran los recuerdos en un orden particular. Están... O no se fían de ti, o Ann no te importa tanto como para hacer las preguntas difíciles. Me importa, Ann. Pero me cansa andar explicándome. Tal vez deberíamos separarnos. No... No quería decir eso. Es que no estamos consiguiendo respuestas. Y las necesito. Por Ann. Lo sé. Veamos por qué nos ha traído aquí el tríptico. Vamos, rápido. Antes de que nos vean. Mucho ojo. He visto a los partidarios de Runrock apartarse del camino un poco más adelante. Me pregunto por qué. Saqueo, imagino. En esta montaña guardaban las cosas de valor de la aldea. Pero ya va abandonada desde que Runrock se apoderó de la costa. ¡Incendio! ¡Me lo pones demasiado fácil! ¡Cruicio! ¡Esperador! ¡Con Fremlut! ¡Incendio! ¿Dónde saldrás con la tuya? ¡Esperador! ¡Con Fremlut! Todos los seguidores de Runrock se merecen lo mismo. Bien hecho. Festrals. Hay quien los considera un mal presagio. No todo el mundo puede. Ya lo sé. Muy bien. Solo era por hablar. No pienso escalar esta montaña en silencio. Habrá un nido de Cestrals cerca. ¡Incendio! Siento que los dos podamos ver a los Cestrals. Desde luego, no es algo que esperara que tuvieramos en común. Todos. Todaña las rodillas. Todos. Vale. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Deberíamos idear un plan! Estoy harto de planear. ¡Mediosa! ¡No sabes, Gerdo! ¡Muy bien! ¡No te voy a volver! ¡Munca! ¡Lástica! ¡Pero no! ¡Soy alguien lo ha hecho! ¡Tus hechitos ni me tocan! ¡Incendio! ¡Lástica! ¡Bájame! ¡Cruz! ¡Espera! ¡Me voy a hacer mil pedacitos! ¡Incendio! ¡No hay que tener paz! ¡Confrido! ¡Espera! ¡No merece detrás! ¡Soy sin parables! ¡Glás! ¡Confrido! ¡Espera! ¡Ladio 8! ¡No vas a sobrevivir! ¡Acción! ¡Ladio 8! ¡Decido! ¡Incendio! Recibieron su merecido. ¡Qué mosca te ha picado! Estaba pensando en duendes muertos. ¡Casi consigues que nos maten! Pero no pasó. Parece que los seguidores de Runrock iban hacia arriba por el camino. Sigamos adelante. Runrock les hará pagar a todos. Todo lo que esté hecho de plata de duende es nuestro. Ya sea una espada o un almacén. ¡Todo! ¿Has oído al duende? Un concepto de propiedad ridículo. ¡No! ¡Espera! ¡Es amable que vengas a verme! ¡Incendio! ¡Confrido! ¡Incendio! ¡No descansa! Todos los seguidores de Runrock se merecen lo mismo. Bien hecho. Estoy de acuerdo. A los magos los aguanto solo si están muertos. Runrock acierta con eso. Y yo quiero ayudarlo a cumplir sus objetivos al respecto. ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡No sabes nada más! ¡Lemiosos! ¡Confrido! ¡Voy a vengar de ti! ¡No toco! ¡Espera! ¡No toco! ¡Renve! ¡Qué final tan fácil de desviar! ¡Lemiosos! ¡Dipuntos! ¡Incendio! ¡Suéltame! 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 ¿Pareceis tenerlo todo listo para ir de aventura? Será aquí. ¡Sebastián! ¡Espera! ¿Esperar? ¿A qué? ¡Oh! ¿Por qué eres tan prudente de repente? Escúchame. Sé que estás furioso y frustrado. Pero actuar sin pensar podría deshacer todo lo que hemos conseguido. Lodgog dijo... ¿Tu amigo el duende? ¡Para! ¡Ya basta! No todos los duendes son como Ranrock. No estoy contra ti. Queremos lo mismo. Encontrar respuestas. Pensé que queríamos lo mismo. ¡Es así! Escucha. Lodgog sabe cosas de Ranrock que nosotros desconocemos. Me dijo que de algún modo Ranrock sabe de los guardianes y está registrando sitios relacionados con cada uno. Por eso siempre parecen ir un paso por delante. Sé lo que me hago. Debes confiar en mí o no creo que podamos continuar colaborando. ¡Vale! ¡Vale! Lo siento. Me estoy dejando llevar por mis emociones. Y lleva siendo así un tiempo. Confío en ti. Y no creo que pueda ayudar a Anne sin ti. Bien. Está claro que Ranrock sabe más de lo que creíamos. Debemos ir con cuidado y hacer esto bien. No actuemos sin pensar. Nuestro trabajo está claro. Debemos actuar juntos si queremos encontrar la pieza final del tríptico. Coincido. Por ahora vamos bien. Qué bien. Arañas. Mira qué bien. ¡Con Fringo! ¡Es peleados! ¡Con Fringo! ¡Legió! ¡Defendo! ¡Untendio! ¡Legió! ¡Untendio! ¡Con Fringo! ¡Legioso! ¡Espelear! ¡Cruido! ¡Comprendo! ¡Decindo! ¡Un cepillo! ¡Comprendo! ¡Espelear! ¡Comprendo! ¡Legioso! ¡Decindo! ¡Incendio! ¡Decindo! ¡Comprendo! ¡Legioso! ¡Apcio! ¡Decindo! Hemos librado al mundo de otra araña. Esta noche dormiré mejor. Estas arañas están decididas a devorarnos. Seguro que somos más sagrosos que los duendes. ¡Cruido! ¡Cruido! ¡Legioso! ¡Acción! ¡Decindo! 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 Unos animales insoportables. ¿Una escalera que llega hasta aquí? ¿Para qué? ¡Incendio! ¡Acción! ¡Decindo! ¡Acción! ¡Untendio! ¡Comprendo! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Decindo que sí! Aunque no es mi estilo. Lo veo muy recargado. ¡Lumos! ¡Apcio! ¡Decindo! 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 ¡Azio! ¡Azio! ¡Decindo! ¡Decindo! ¡Azio! ¡Decindo! ¡Ultendio! ¡Cruzio! ¡Experiatius! ¡Decindo! ¡Azio! 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 ¡Experiatius! ¡Procebe! ¡Desmayos! ¡Lecioso! ¡Cruzio! ¡Azio! ¡Azio! ¡Desmayos! ¡Azio! 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 Atravesar la cueva no puede ser el único desafío. Tal vez deberíamos buscar runas. Ya hemos visto estos símbolos rúnicos antes. ¡Lumos! 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 ¡Incendio! ¡Lumos! ¿Encuentras los cofres por instinto o es suerte? ¡Incendio! ¡Incendio! Te imagino que habrá que encontrar nuestras runas para... ¿Qué ganas tengo de salir de aquí? ¡Rebelio! ¡Sebastián! ¡La entrada de un diario! ¡Hay que buscar más! Ya podía dejar todas las entradas del diario en el mismo sitio. ¡Nuestro hondo! ¡Protego! ¡Combio! ¡Le... ¡Leviosa! ¡Incendio! ¡Difindo! ¡Ungardium Leviosa! ¡Ungardium Leviosa! ¡Protego! ¡Leviosa! ¡Espelearmos, Ultendio! ¡Con Fringo! ¡Cruz! ¡Nigunda! ¡Leviosa! ¡Ultendio! ¡Espelearmos! ¡Protego! ¡Espelearmos! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Difindo! ¡Legión! ¡Acción! ¡Espelearmos! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Cruz! ¡Espelearmos! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Algada! ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Incendio! ¡Buen trabajo! Nada como un troll enfadado para reconciliar a unos amigos. ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Vaya estropicio ha causado el troll! ¡Hay escombros por todas partes! ¡Rebelio! ¡Reparo! Toda una obra de arte. Más de una. ¡Más de una! ¡La entrada de un diario! Isidora estuvo aquí. Isidora estuvo aquí. ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Leviosa! ¡Acción! Me he quedado sin aliento de subir tanta escalera Pero... ¿qué vistas? Otra barrera Seguro que podemos hacerse esta vez ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Confrimo! Casi tan bien como si lo hubiera hecho yo ¡Rebelio! Es imposible que este lugar perteneciera solo a Isidora Pero el Tríptico nos trajo aquí A estas alturas deberías saber leer runas con fluidez ¡Rebelio! ¡Confrimo! ¡Supracho! ¿Será esta otra de las zonas que creó Isidora? Isidora debe de haber perfeccionado su habilidad con la magia antigua aquí. Por los raros que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. ¡Rebelio! ¡La última pieza del liento del tríptico! ¡Lo hemos conseguido! ¡No! Isidora no debería haber tenido que ocultar todo esto. Por los recuerdos que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Pero no entiendo por qué parece haber llegado tan lejos para contar su historia sin su conocimiento. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. Y yo... Quizá las cosas se aclaran un poco más al completar el tríptico. No me puedo creer a dónde nos ha traído el tríptico. ¡Ya está! Déjate de tanto suspense y colócala ya. ¡Ah! Otro pensadero. ¿Esto es lo que estábamos buscando? Me pregunto... ¿Qué pasa? Averigüémoslo. No puedo traer a mi hermano de vuelta, padre. Pero sí darte la paz. Pasen. Isidora. Tenemos mucha curiosidad por... Estamos listos. Tengo algo que enseñaros. Padre. Estos son mis compañeros de Hogwarts. Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano. En mis viajes pude confirmar lo que siempre he creído. Que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento. Esidora. ¿Señor? ¿Señor? Tengo un validated. Tengo un efecto de la muerte de mi hermano. ¿Señor? Pelo que yo he hecho. Quitarle su dolor Gracias ¿Ha funcionado? Efectivamente Claro que sí, es plata duende Necesito algo, mucho más grande De acuerdo Sería de agradecer que me contaras lo que piensas almacenar Magia Sobrante de un hechizo que ideé para eliminar el dolor Pero, si se usa correctamente Su poder servirá a una causa aún mejor ¿Pero por qué querrías guardar una magia así? Solo necesito salvaguardarla hasta convencer a mis compañeros de su valía Es una magia que inquieta Algunos No todos están listos para semejante poder Es posible Pero alguien lo estará El dolor ha cesado Lo sabía Sabía que podíamos ayudar a Anne Aquí pasa algo, Sebastián ¿Qué insinúas? ¿Has visto lo que hizo? No, no los recuerdos, el retrato Creo que la razón por la que Isidora no ha aparecido es porque no puede No te sigo Conocemos esa vista de antes Es la casa abandonada en Felcroft, el cuadro destruido Era ella O sea, alguien ha destruido parte del lienzo encantado Pero, encontramos el recuerdo Sí, sí, es cierto Hemos visto lo que ella quería Hemos visto lo que puede hacer Lo que tú puedes hacer Pero, no sé cómo hacer lo que hizo Isidora Pues debes aprender Los guardianes te enseñarán No creo que vayan a hacerlo Los guardianes creen que quitar la capacidad de sentir dolor Es una complicada e imprevisible forma de magia Que debe usarse con sumo cuidado Si se puede ¿Si se puede? Has superado todos sus desafíos Has demostrado de sobra tu valía Tú puedes usarla Tienes lo que hace falta Por favor Habla con los guardianes Si no por mí Hazlo por Ann ¿Por qué los guardianes quieren callar a Isidora? ¿Por qué destruirían su retrato? ¡Ahora У Power ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.